Dúdame las similitudes del título con su consagración en el 98 Carlos Antonio Vélez dijo que el Cali es campeón pero el mejor del torneo para él fue Millonarios, el campeón con el Deporte Cali que tiene ofertas en Europa Cali y el mensaje de Michael Ortega en redes sociales Festejo de los canteranos del Deportivo Cali por su décima estrella Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno, empezamos así, si es Deportivo Cali Siguieron las similitudes con el 98 Profe de Udamel Lo que había dicho Udamel antes de la final Las características de jugadores con que cuentos son muy distintas a aquellas similitudes en el momento de haber llegado en medio Porque cuando llegué al Cheche el equipo era sexto de la mano al Reinaldo Brudal Mientras nos íbamos atando Bajamos posiciones, nosotros salimos en taqueta y en carros No han vivido eso Poder estar en la final y ojalá sigan las similitudes mañana Y... Las similitudes en los títulos de Portugal en el 98 y el 2021 Todos entre las horas en el mismo año, en el del 98 empezó siendo Reinaldo Rueda Quien se alejó del cargo en septiembre, en su lugar, a Río Cheche Hernández y en pocos meses llevó el equipo al título El 2021 empezó con Alfredo Ari, el que llegó en septiembre y esta vez fue Rafael Dudabel Finales, terminando de condición del distante, de la séptima estrella terminó coronándose Manizal El partido de vuelta no necesitó ganarlo, ya había hecho la tarea en la vida, siendo local En la décima se coronó Ibagué ganando al Deporte Estolima La presencia de un miembro de familia de la Valencia en el equipo En el Deportivo del 98 fue con Manuel Valencia, en el 2021 estuvo con su hijo Jojo en Valencia Ahora los dos son bicampeones del club, el padre también se coronó en el 16 y el hijo estuvo en el 2015 Se me dice uno Y pues para terminar puso en un tuit que dijo Una felicidad indescriptible, gracias a Dios, por esta bendición en nuestra vida A mi hermosa familia, por su incondicional apoyo al presidente del club Su puta por querer apostar a nosotros, a nuestros futbolistas Por ser tan maravillosos y a nuestro extraordinario incha que nunca nos faltó Y en todo momento nos hizo sentir campeones Gracias Cali, gracias Colombia, somos campeones, somos Deportivo Cali Y bueno gente, esas fueron las palabras de Alfredo Amed, pues Haciendo como la simulación de cuando ganó el título con el 98 Yo sé que son diferentes títulos y son diferentes jugadores Pero él fue como el segundo entrenador que llegó Y también le pasó en el 98 cuando jugador que Primero subió con el W, después llegó Cheche y ahora estuvo Alfredo Después llegó y le prestó a ser campeón al Deportivo Cali Bueno, entonces seguimos con, entonces sí, Cali es el campeón Pero para mí en realidad fue el mejor equipo Carlos Antonio Andrésuel resultó en la final de la liga colombiana Con el cuadro azucarero como ganador del título El Deportivo Cali ganó el título del fútbol colombiano Luego de derrotar a Deportes Soliman en el estadio Manolo Murillo Toro de Ibagué El equipo azucarero murió el nivel superior y se quedó con él Carlos Antonio Belé, directo de planta al fútbol antena 2 Alló sobre lo que fue la victoria del equipo azucarero Seguro que para el mejor conjunto del semestre No es otro que Millonarios El periodista explicó que a nivel de variantes tácticas Que más rendimiento fue el equipo más destacado Pero no se le dio la consecuencia a la final del fútbol profesional colombiano Cali es campeón Pero para Michos fue el mejor del equipo del torneo Repertorio variado, fútbol moderno, equilibrio moderno y táctico Esto es un tema libre, democrático Y cada uno tiene su opinión concluyente Y bueno gente, pues palabras de Pues de Carlos Antonio Belé Es que casi nunca le habla bien del equipo de aquí del Valle Siempre habla bien de su Nacional De su millonarios Y mire, a pesar de que el Cali sacó campeón Digo, para mí sigue siendo Michos el mejor del torneo Nunca decir, no, es que, uff, que buen equipo Cali, el campeón, el mejor del torneo No, siempre habla bien de Nacional O al Andrés Cali A pesar de que no ganen ningún título Y pues, sigue El descontento, la lucha caliña y americana El campeón con de Portugal y que tiene ofertas en Europa Rafael Dúdame y las ofertas por Andrés Colorado Habló para el programa en la jugada de RCN Radio Veo muy difícil que Andrés Colorado se quede He conocido a las mismadoras que tienen las ofertas de Europa Digo, la posibilidad de su delito existe y será cortulado El que la adelante Eso mismo había pasado en la final del 2020 Y al final de cuentas terminó regresando Volvió y fue clave para el título Andrés Colorado en el 2021 hubo 38 partidos de Liga y 7 Copa Cumplió su año con más de anotaciones y sus 5 goles La final de hoy con Deportes Solimán no fue titular en Entró en el partido 1-0 Y desde el momento de todo cambió a Ignacio La remontada que terminó con el festeo de la décima estrella A la fecha en un campista y 3 años Cumplió 105 partidos con el club El que llegó desde Cortolando para el 2019 Venía de jugar en la segunda edición con el cuadro tureño Todo su carrera en primera edición Había con el comité de Liranga Con la que ya tiene un título Y pues bueno gente Se sigue sabiendo de que Colorado lo habrá lo que tiene Europa Y también Otro dato para incluir es que Si Portugal lo vende El Cali tendría un 7% de la venta Pues no es mucho Porque Portugal lo venderá por 2-3 milloncitos O mucho, 3 millones Debería que esperar Si lo venden por más o menos Pero el Cali en ese momento Tendría un 7% sobre la venta de Andrés Colorado Michael Ortega Su futura de Portugal Y un mensaje especial El neocampista ha tenido otra oportunidad Para llegar en el club a su carrera Uno de los jugadores Que ha vivido un nuevo proceso Con otro ambiente en Deportes Es Michael Ortega El jugador había podido tener oportunidad Y aunque todavía no se estaba pasando Su mejor momento Poco a poco encuentra Las mejores sesiones Para brillar en la cancha De la mano de Rafael Dudamel Ortega Logró la remontar Pincelates Fulgía poco Relativamente jugando En el terreno de juego Pero espera poder tener Más precisos para el año 2022 Ya que el Deportes de Ocali Juega Torneo Internacional Ortega Tras conseguir el título Con menos escribir Un emotivo mensaje Siento feliz En el equipo Que me viene a hacer Gracias a ti De Portugal Y por siempre confiar en mi Comentó En mi Y aquí vemos El tweet que el puso Dice Siento feliz En el equipo Que me viene a hacer La décima Gracias Arroba Deportes de Ocali Por siempre Confiar en mi Pues bueno gente Palabras de Michael Ortega Que quiere quedarse Y por qué no Ganarse la titularidad Para el año 2022 Ya que el Deportes de Ocali Juega Libertadores Y por ende Tendría más minutos Las oportunidades De jugar Festejos de canteranos Por el mundo Deportes de Ocali Campeón Pues bueno gente Así se Pues se pronunciaron Los hinchas Y los jugadores Del Deportes de Ocali Que pasaron por el club Celebrando la décima Serie Y te los dejo De los tweets Que pusieron En su cuenta De Instagram Y Twitter Pues bueno gente Con eso concluimos Noticias del Día No olvides como siempre De like Comenta Suscripción Seguime En todos mis redes sociales Los lindos Se encuentran acá En una parte O en la extensión No olvides como siempre De la campanita Para que Youtube Te notifique Cuando estés subiendo Yo un video nuevo Como este No olvides No olvides suscribirte Y compartir El canal Con tus amigos Ahora si yo me despido Por el día de hoy Y nos encontramos En una próxima ocasión Adiós Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali No olvides suscribirte